No se dejen engañar por su tamaño, tampoco por este aparente aficionado al aeromodelismo. Lo que en realidad maneja es una pequeña aeronave de ocho patas capaz de curar a gigantes como los molinos de viento gracias a las imágenes que toma desde el aire. Las palas de los aerogeneradores sufren muchos desperfectos y el aracnocóptero puede captarlos al milímetro. Puede cargar con pesos relativamente elevados, podemos llevar ópticas muy buenas y monitorizar y trabajar todo desde tierra con un control muy preciso. Entonces eso nos permite obtener imágenes de precisión. Y además de su precisión, otra de las ventajas es el ahorro, porque hasta ahora las revisiones de las palas se hacen con métodos más caros. Lo que se está haciendo es utilizar o bien técnicas de trabajo vertical, pues exigen como mínimo dos personas que tienen que subir a la máquina, pararla, bajar, desmontar los equipos que ahora mismo es el sistema más barato. Otra opción sería con grúas, cuyo coste es muy alto. Estas empresas dedicadas a las renovables valoran además que sea un producto desarrollado en Castilla y León. Buscamos elementos que nos diferencien, que nos aporten ese aumento de competitividad y de eficiencia en el trabajo que hacemos a diario, o si no, no tenemos nada que hacer en este mercado global. Y lo que diferencia al aracnocóptero es su estabilidad. Le permite tener desde aplicaciones militares para la vigilancia hasta analizar el estado de líneas eléctricas. Con una cámara que filma su propio vuelo y múltiples sensores, esta particular araña ya está lista para explorar todas las alturas.